Cáncer, mira qué bonita carta, la carta de las de oros, es una carta que hace que las raíces y la familia en este momento libere carmas, bloqueos, interferencias y situaciones que pudieron haber estado bastante difícil si se trata de economía, de rencillas o de conflictos familiares. Nuestros amigos de Cáncer van a utilizar estas fechas y de eso se trata, para la reconciliación y para la armonía y vas a estar hablando un poco más o dejando atrás cosas del pasado familiar que lo que habían hecho era hundir de alguna manera la felicidad y aplacar toda esa parte del amor que no es positivo en estos momentos, todo lo contrario, déjalo atrás, aplaca esas partes de odio. De ira y más bien activa el amor. Para ti si eres del signo de Cáncer el mensaje angelical te dice Dios es amor incondicional, no hay nada que perdonar, simplemente suelta los apegos y se libre, los ángeles están contigo. Cáncer a mí me encanta cuando estas cartas están en sincronía, así que pídele a los ángeles y en el nacimiento del niño Jesús que ya, que cierre todos esos carmas, hilos y rencillas familiares para que ustedes reciban también la bendición.